... Bienvenida al consejero de Hacienda, muchísimas gracias por estar aquí. Y el motivo de visitar una empresa como Ortiz Enreida, aparte de que sabéis que ha sido premio ALAS este año a la internacionalización, es que no podemos estar siempre hablando de innovación, de industria 4.0, sin que realmente luego demos a conocer qué empresas tenemos que son líderes en su sector, que están trabajando en este tipo de industria y que se dedican a internacionalizar el producto de Jaén, el producto de Andalucía, por todo el mundo, y que no los conozcamos. Hoy estamos en una empresa que es un fiel ejemplo de lo que nosotros venimos demandando y de lo que venimos presumiendo en los últimos años. Es decir, en Linares hay una industria especializada, innovadora, en 4.0, muy importante, y hoy estamos visitando una de esas empresas para que todo el mundo conozca que una marca como Ortiz Enreida es de Linares, que está en cualquier portal de compra del mundo y es de Linares. Y el producto sale desde aquí, las ventas se hacen desde aquí y seguramente la exportación es su mayor porcentaje de ventas. Por eso queríamos que el consejero conociera esto y que vea la potencialidad real que tiene esta ciudad, no solo en este sector, sino en muchísimos más sectores que han apostado por la innovación y la tecnología. La cooperación local por hacernos partícipes, por invitarnos a poder conocer algunas de las empresas que, como bien ha explicado, tenemos en Linares. Yo, la verdad, sé que cada vez que me traen a Linares solamente veo y más de más sí. Yo estuve como portavoz en dos años en el Congreso y me apasiona. Y como bien ha explicado, yo creo que es la gran oportunidad que nos permite diferenciarnos del resto de los sectores y que nos permite seguir creciendo, tener posibilidades y poder competir a nivel internacional, como nos contaban que Ortiz Enreida tiene casi el 90% de su producción, va directamente a la exportación, que es la que te permite competir y, sobre todo, pasar momentos de incertidumbre con mejor calidad o con mejor posibilidad de afrontar las dificultades que si solamente te limitas a un mercado, que si sufres, pues lógicamente sufres tú mucho. Yo quiero agradecer también a la empresa que nos hayan tenido a bien recibir y explicarnos y contarnos lo que vamos a ver a lo largo de la visita y, sobre todo, animarles, decirles que entiendo que tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía estamos a su disposición para intentar, de alguna manera, ayudar a algo que han sido capaces de hacer de manera espectacular, pues que podamos ser facilitadores en ese camino de desarrollo, simplificación de trabajas administrativas y burocráticas y cualquier otra vía que vean en el ámbito internacional, poniendo también Estenda o el resto de compañeros con las competencias que tienen, pues para que, bueno, vuestra empresa y el resto, que además, cuando hay empresas tan potentes, como ya indicaba el alcalde, hacen efecto tractor para el resto y animan y crean actividad auxiliar, que yo creo que también es muy importante. Con lo cual, muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias al alcalde y a su disposición, por si tienen alguna pregunta.